¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno se despega nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La presidencia vamos a dar! Ondeando una bandera peruana y el ritmo de cánticos y ovaciones, el candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán, inició por segundo día consecutivo una vigilia frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones a la espera de la resolución final, que decidirá si continuará o no en esta contienda electoral. Justo antes de ir a descansar a su carpa, instalada en el Parque de la Democracia, el gestor de la llamada Ola Morada reiteró su confianza en que seguirán en carrera. Estamos esperando una decisión favorable, con mucho optimismo. Nosotros vamos a estar hasta el último instante, hasta el último momento vamos a estar acá en esta vigilia. Julio Guzmán aprovechó el momento para saludar a algunos militantes de su partido, entre los que se encontraba el economista Elmer Cuba, uno de los promotores de la derogada Ley Pulpín. Ante la pregunta sobre si esto significaba que él sería su ministro de Economía, Guzmán afirmó lo siguiente. Elmer es militante del partido, elmer es militante y por lo tanto es parte del proyecto. ¿Piensa con él para el ministro de Economía? Elmer es una gran persona, un gran economista y creo que sería un honor para un partido como el nuestro y para el Perú, que él pueda ocupar una posición tan importante. Julio Guzmán volvió a negar que sea el candidato del nacionalismo y reiteró que todo es parte de una campaña política que busca dejarlo fuera. El jurado nacional de elecciones tiene plazo hasta este martes para emitir su decisión final sobre la candidatura del líder de Todos por el Perú.